Siempre nos acompañan, también son estas chicas, Gear Power en la cocina, me encanta, vamos con ellas. Gianni, primero vos, ¿cómo estás? Así mismo, Gear Power, a full este lunes, dos horas. Así mismo, la rosalía. No, hoy no está Freddy, cuando vuelva Freddy volvemos a hacer la rosalía. Bueno, le damos la bienvenida a Vero y también a la Lice en Adri Vargas, justamente que vamos a estar cocinando hoy pastas saludables sin carne. Muy bien, muy bien, me encanta, me encanta esta opción para el lunes. Genial, bueno, voy a empezar. Es una variable de pesto, realmente, no lleva queso parmesano, vamos a olvidarnos de todo lo que es derivado animal, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a utilizar, en vez de queso parmesano, vamos a usar ralladura de limón y si tenés tomate seco, fabuloso. Genial. Entonces yo ya hidraté mi tomatito y acá está, en este caso vamos a usar mostacholi. Ya están listos. Ya está listo, ¿verdad? Esto vos podés tener en la heladera ya preparado con tiempo, inclusive tus verduritas vas a picarla a última hora, ¿verdad? Todo lo que tengo acá. A mí me encanta hacer el pesto con ralladura de limón y picar todo, ¿verdad? Nunca probé. Es delicioso. Ya, voy a tener en cuenta. Bueno, vamos a empezar. Como esto es rápido, ¿verdad? Acá tengo yo ajo, ¿verdad? Que es infaltable el ajo en el pesto. Claro. Pero a muchos no les cae bien el ajo. Entonces vamos a sacarle la venita que está adentro. Eso les está buena onda. ¿Verdad? No. Oh, y que repito todo el ajo. Esta parte de acá, ven esa vera, acá. Esto de acá se saca. Entonces esas personas que tienen problemas de estomacal, reflujo y todo esto, solucionamos así. Entonces vamos a tener un pesto sabroso, pero que no te haga daño. Excelente. Bueno, empezamos picando el ajo. Vamos a picar el ajo. Y acá, acá tengo el limón y esto tiene que estar limpio y bien sequito. Vamos a limpiar bien. Bueno, yo ya lo lavé y vamos a secar. Y acá vamos a rallar. Bueno, voy a empezar con lo que va primero al salte, van a ser nuestros ajos. ¿Esto es un pesto cocinado? Sí, pesto cocinado. Entonces por eso te digo que puedes empezar con tu pasta fría ya, ¿verdad? Que previamente ya podés tener en la heladera y algo para salvar el día también cuando de repente no querés cocinar mucho, pero sí tenés te sobró fideos, pasta, un tañarín, ¿verdad? Lo que sea. Claro, y por ahí no es, o sea, el problema acá no es el ingrediente de origen animal, sino que es buscar el balance. Si es que ayer ya se consumió mucha carne o durante la semana sí o sí hay diariamente algún producto, digamos, de origen animal, ya sea pollo o carne. Sí. Es tratar de encontrar el balance entre los distintos tipos de alimentos. Y a veces comer sin carne no es tan doloroso. Por supuesto, para muchos dicen, ay, no, no voy a tener carne, ¿verdad? Hay un poquito más de pasta, por supuesto, de nuestra dieta, ¿verdad, Micheline? Es picado, o sea, si tenés un rallador lo puedes rallar también, inclusive el ajo. Sí. Lo que queremos es que se sienta y vamos a cocinarlo. Acá tengo mis verduras, acá tengo perejil, albahaca, si tenés orégano fresco y si entra el tomillo o el romero es delicioso. Y pinaca podríamos ponerlo. También lo que haya. Todas las cosas verdes que encuentres en tu heladera, ¿verdad? Genial. Y me parece una muy buena opción, inclusive, esta para lunes, porque mucha gente dice, no, 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 lunes arranco con todo y empieza el tema drástico. Eso lo sopa. Claro. Y no, esta es una opción que da placer no solamente en la panza, sino que también a nivel hedónico, o sea, en la cabeza. Acá voy a ir separando primero ajo, después nuestros verdeos, ¿verdad? Vamos ya con el ajo a la... Sí. Sí. Y voy a tener que tener todo listo para poder cocinar, necesito más aceite. Sí. Acá tengo, voy a rallar con el más pequeñito. Sí. Y voy a sacar la ralladura acá. Generalmente unos dos limones ya queda bien, pero... Es más que suficiente. Pero vamos a... También para exportar lo fuerte del ajo. Exacto, te le da un gusto fabuloso. En vez de queso, ya sabes que puedes usar el limón. Y el aceite, le dicen, viste, de repente la gente no quiere, dice, no, no quiero usar aceite, quiero usar el spray. Claro. ¿Vos qué? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, la verdad, particularmente, a mí me gusta mucho usar el aceite de oliva. Sí. Es una de las mejores opciones para cocinar y es la dosis que usás. Es la dosis que usás. Porque inclusive al propio aceite de oliva se le puede poner el dosificador, o sea, hay diferentes formas, pero no hay ningún problema, ni con el aceite, ni con el hidrato de carbono. Justamente, si es que yo incluyo una buena grasa, una buena materia de grasa, también me ayuda a tener saciedad y a que la comida sea rica. Claro, y los sprays esos vienen con alcohol, vienen con otras cosas también ya mezcladas, ¿verdad? Bueno, claro, no tienen, de por ahí no todos tienen la misma calidad que usar un aceite de oliva puro. Ok, ven, acá ya tengo mi ajo picado, mis verduras y mi limón. Empezamos con nuestro ajo. Sí. Sí, que está un poquitito más caliente nuestro aceite, queremos fritar un poquitito nuestro ajo y terminamos enfriando todo esto con las verduras, ¿verdad? Con lo que tenemos a mano. Vamos a darle al máximo, ya está al máximo, ¿verdad? Sí. Bueno, si tenés orégano fresco, fabuloso, le pones orégano, si no tenés, le pones el orégano seco, que vamos, tenemos que tener todo listo, hacer la misa en plaga. Todo a mano. Y bueno, mientras nosotros vamos friendo este ajito, podríamos acompañar la pasta con un cerdito también, ¿verdad? Bueno, ya está una vez un poquitito caliente nuestro ajo, que tenga ese color caramelizado, ese color blanco, ¿verdad? Color perla. Sí. Y ahí ya aplicamos todo. Ahí está a punto. Bueno, hasta ahí llega el punto de cocción de nuestro ajo. Tiramos nuestros tomates. Excelente. Y acá, como quieras comer. Y con los frutos secos, de repente. Los frutos secos que tengas. Tenemos nueces, ¿quieres masticar nueces? Podemos calcular una porción, decir, bueno, esta es la porción que yo tengo en el día y ponerle más nueces. Sí, sí, me ha puesto. Por supuesto. Y con la pasta, ¿qué tal? Acá tengo 150 de la poeta. No, bastante bien, bastante bien, porque ahí nos aporta la fibra, nos aporta la materia, grasa de buena calidad, espectacular. Y el fruto seco, de repente, no puedo usar maní, también es lo mismo. Claro. Mira, el maní va a tener una grasa un poco diferente a lo que es la nuez, pero no importa. Igual es válido, porque acá lo que nos importa es ir encontrando variedad entre todos los alimentos. Entonces tenés la fibra de las nueces, las hierbas y la pasta también que aporta el carbohidrato. Exacto. Excelente. Y en cuestión de sabor, esto está rico. Levanta aroma. Tenemos entonces la receta en pantalla que les parece para que puedan probar hoy mismo ya esta pasta. Muy bien, la receta en pantalla, señor director del Rigatone. Al pesto con pasta sanita. Los ingredientes, un paquete de Rigatone, dos limones, dos mazos de albahaca, un mazo de perejil, un mazo de orégano, tres dientes de ajo, aceite de oliva a cantidad necesaria, 150 gramos de tomates secos y 150 gramos de nueces. Excelente, Michelin. Esto tiene un aroma genial. Y aparte ahí, lo crocante, lo crocante, ayuda a masticar más tiempo. Y se evita, con un pancito no tendríamos a acompañar esto, ¿verdad? No. No hay necesidad. No sé. No hay necesidad. A mí no me gusta el pan en la comida. No hay necesidad. Bueno, pero eso es un clásico nuestro. Un poquitito de pimienta. Sí. Ya, un poquitito. Y de último, cuando ponga acá el pesto, vamos a poner la sal, ¿verdad? Excelente. Y ya estamos con nuestra salsa. Esto ya está, apagamos.